César Daza, conocido no solo en Colombia, sino también en el mundo por ser el único en interpretar partidos de fútbol a que no nos lo pueden hacer a través del lenguaje corporal, hoy se encuentra en Barranca Bermeja para el partido entre Alianza Petrolera y el Junior de Barranquilla y quien a través de este método ayudará a interpretar este encuentro a seis personas con discapacidad visual. Pues a través del Iguardo pude llegar aquí a recibir esa invitación de venir acá a Barranca, además que el clima me recibió espectacular, entonces muy contento de estar acá, feliz de estar acá, feliz de poder interpretarles a un grupo de seis personas ciegas el partido de fútbol y pues muy honroso de portar esta camiseta, realmente nunca me había sentido tan bien recibir en alguna ciudad de todas las que he ido. Vamos a interpretarle el partido de fútbol a seis personas ciegas, lo vamos a hacer a través de esta tabla, perdóname un segundito, lo vamos a hacer a través de esta tabla, aquí en esta tabla se les va a interpretar todo lo que va a pasar dentro del partido. Daza es un bogotano, un héroe para aquellas personas que nacieron sin la capacidad de ver y escribir, tiene la habilidad de hacer ver en los partidos a quienes lamentablemente no lo pueden observar ni oír, es una persona que se dedica a servir a otros, él hace una labor social y de inclusión para personas discapacitadas, pues lo lleva a diferentes campeonatos de fútbol y en diferentes estadios del país y les narra los partidos. La idea nace de la necesidad y del anhelo de una persona sordociega, hincha de millonarios, él siempre quiso disfrutar de un partido de fútbol, acompañar a su equipo del alma y pues ahí es donde nace la necesidad. Alguna vez le pregunté yo, ¿cómo quiere que le interprete un partido de fútbol? No tengo ni idea, pero como él es el que tiene la necesidad, él es el que más rápido me da la solución a mí y me dice, hagámoslo sobre una tabla. De ahí en adelante efectivamente yo le empiezo a explicar qué es lo que significa un tira de esquina, qué es un fuera de lugar y por qué se dan los fueras de lugar, que no es fácil interpretar un fuera de lugar, pero hay que explicarlo. Y empecé a asignarle señas a cada una de las jugadas, son aproximadamente 16 señas que se usan dentro de esta técnica. A raíz de una amarga experiencia que vivió en uno de los partidos donde jugaba su equipo del alma, el Santa Fe, donde una persona murió ante la intolerancia, dijo no pisar más un estadio, pero se dio cuenta que tenía un objetivo, llevar un mensaje de respeto y tolerancia y ayudar a las personas a ver el fútbol desde el corazón. El mensaje que quiere Fútbol con la Piel, porque el proyecto se llama Fútbol con la Piel, es no solamente hacer inclusión cultural, sino también enviar un mensaje de paz, de respeto, de tolerancia, es enseñarle a las personas que nosotros podemos celebrar el triunfo de los demás como si fuera nuestro. Si ustedes me preguntan, yo soy feliz yendo a un atanasio también a interpretar un clásico de allá y pararme a celebrar con los hinchas aún teniendo la camiseta de Santa Fe puesta. Otro de sus objetivos es que muchas personas aprendan este método para generar incorporación social y mostrar la discapacidad que tenemos en el corazón aún viendo y escuchando. Gracias.